Y si se confirma su hipótesis, presidente, de que la intención detrás de este atentado sería para desestabilizar al país, si usted no considera que los pronunciamientos que se ha hecho contra cierto grupo de periodistas aumenta el riesgo de que ellos también puedan ser blancos de estos objetivos. Todos tenemos la obligación de procurar vivir en paz. Nosotros vamos a seguir actuando como lo hemos venido haciendo, de manera responsable. Sí vamos a investigar el caso, ya lo expresé. Creo que no hace falta el que se atraiga el asunto, que lo atraiga la Fiscalía General de la República. Creo que la Fiscalía de la Ciudad de México podría llevar a cabo, o lo está haciendo, la investigación, con apego a la verdad, sin impunidad, para nadie. Y a todos nos conviene saber esta situación. Nosotros vamos a seguir siempre pendientes, proteger a todos los ciudadanos y a los periodistas y a los opositores. La diferencia más importante es que el Estado ya no es el que viola los derechos humanos. Yo no sería capaz, no me atrevo a mandar a matar a nadie. El Estado que representa no es un Estado represor. Entonces, eso hace una gran diferencia. Por eso se garantizan las libertades plenas. Y también si están pensando de que las cosas en México no han cambiado, y que el pueblo no cuenta, o no sabe, o es tonto, pues se equivocan. Antes funcionaba, daba muy buenos resultados. El control del régimen o el acuerdo del régimen con los medios de información. Era la misma cosa, era un contubernio. Ahora, se está demostrando que garantizando las libertades sin represión, sin limitar las libertades, nada más que sin someter al gobierno a los intereses que giran alrededor de los medios de información. Y debido a eso, desatarse una campaña en contra del gobierno, está demostrado que no pasa nada. Pero, ¿qué andan haciendo de los medios de información la mayoría? Como se acostumbraron a una estrategia, se resisten a cambiarla. ¿Ustedes han visto que en los últimos tiempos entran nuevos escritores a los periódicos? ¡Nada! Son los mismos. Riva Palacio, López Dóriga, Lore de Mola, Dreser. Ahora no voy a mencionar a CIR. Vamos, sacan un manifiesto. Empiezo a leer. ¿Quiénes firman? Los mismos. ¿Cuánto tiempo llevan cuestionándonos?